Hoy es el que voy a olvidar, el pelo te soltaré Y soñé con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré Y yo hoy es el que voy a olvidar, el pelo te soltaré Y soñé con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y si no la miré Le ofrecí un cabello, mi don le diré Estaba soltera, estaba casada, ya me dijo tranqui que nada pasaba Me la acerqué y si no la miré Y entre par de copas y una noche loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba Y a todos los besos, las copas, el calor, la presión, la tensión, mis arropas La curiosidad, la intensidad, hicieron que tú y yo no salgamos al más allá Y pues un deseo, yo me engañaré de tu mundo Y te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino Y hoy, hoy es el que voy a olvidar, el pelo te soltaré Y soñé con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el que voy a olvidar, el pelo te soltaré Y yo me la acerqué y si no la miré Le ofrecí un cabello, mi don le diré Y si estabas soltera o estabas casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Y me la acerqué y si no la miré Y entre par de copas y una noche loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba Y esto es un deseo, yo me engañaré de tu mundo Y enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino Hey, la persona se parte una mirada Y un par de palabras Para que me muestre algo Me haga pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Y entonces vienen personas que se aprovechan de la situación Y así que sucede J. Alvin Music.Carra Otro nivel de música Mujerna de Producers Berneke Neoflow Damn fan Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que veamos A la rato Y ya casi estamos viviendo en un avión J. Alvin Music.com On top of the world music Flow music Ok 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 Bueno, un placer conocí usted, bebé Jeje Si, yes Bueno, nos veremos algún día para ahí Para donde quieras desquitarme ya, mamá ¿Está bien? Dale 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 ¡Gracias!